Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer unas flores de pascua. Las flores de pascua aquí en Málaga las llaman pascueros, pero también se llaman poinsettias, es el nombre oficial. Vamos a hacer dos versiones, una la vamos a hacer con fieltro, que es una forma más sencilla de hacerlas, y otra la vamos a hacer con tela, que es más complicado. Bien, vamos a empezar con las de fieltro. Para las de fieltro yo tengo aquí 5 cuadrados verdes de 4 cm x 4 cm y 5 cuadrados rojos de 3 x 3, ¿vale? Son pequeñitas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es darle forma a los pétalos con estos cuadrados. Entonces, mirad, doblo así en ángulo, de forma que tengo triángulos, mis cuadrados, y este lado lo voy a redondear, ¿de acuerdo? O sea, voy a cortar este lado redondeando, así. Te voy a quitar lo que es el pico. Y esta esquina inferior le voy a quitar un piquito, ahí. De tal forma que tengo la forma de las hojas. Y con las rojas voy a hacer exactamente lo mismo. Les voy a redondear un poquito este pico de aquí, y les voy a quitar el piquito inferior. Esto lo voy a hacer con todas las hojas, ¿de acuerdo? Evidentemente estas flores las podemos hacer más grandes, más pequeñas. Yo las he hecho de este tamaño porque, mirad cómo van a quedar, más o menos, un poquito más, van a quedar un poco más pequeñas porque esto ahora lo produciremos. ¿Vale? Si yo quiero hacerla más grande, pues cortaré los cuadrados más grandes. Si la quiero hacer más pequeña, pues lo recortaré más pequeñito. Eso ya, según queráis, según necesitéis. Sí que os recomiendo que mantengáis la proporción de que el cuadrado verde sea solo un centímetro más grande que el rojo, para que no sean las hojas verdes excesivamente grandes con respecto a las rojas, ¿de acuerdo? Y ahora voy a coger un poco de hilo, voy a coger mis hojas, les doblo por la mitad, y aquí a la base le pego un pespunte sin cerrarla del todo, ¿vale? Simplemente... Le doy un par de puntadas para que se quede así. Y lo voy a hacer con todas las hojas, con las verdes y con las rojas. Con las verdes no importa hacerlo con el mismo hilo rojo, porque no se va a ver, va a llevar las hojas rojas encima, con lo cual... Pero si os apetece ser muy pulidos y cambiar el color del hilo, pues hombre, no hay problema ningún. Y esto lo voy a hacer con todos los pétalos de mi poinsettia, de mi flor de pascua. Ahora que tengo todos los pétalos así fruncidos, todas las partes de la flor, voy a coger los pétalos verdes, mirad. He puesto el hilo doble, ¿vale? Y voy a unir uno de los laterales de uno de los pétalos con el otro, así. Cambio al siguiente lado. Ahí, sin tirar mucho. Y pongo el siguiente pétalo. Aquí. Y... Los uno. Lo podríamos hacer con la pistola de cala caliente, ¿eh? Pero yo pongo a enchufarla. Ahí. Así. Ahí. Siguiente. Ya tengo unidos cuatro, voy a por el quinto. Ahí. Y ahora uno. El último pétalo con el primero que he cosido. Los uno, los cinco pétalos. Y ya tengo mis cinco pétalos. Y ahora tendré que poner estos otros aquí. Aquí. ¿De acuerdo? La mejor forma de hacerlo, pues con la pistola de cala caliente. Así que esperamos a que se caliente la cola. Y nos ponemos a ello. Ahora que ya tenemos la pistola de cala caliente. Voy a poner un pegote aquí. Si se deja. Bueno, no sé qué le pasa. Bueno, ponga ahí un pegotito. Y pongo uno de mis pétalos rojos aquí. Ahí. Eso es. Siguiente pétalo verde. Le pongo su pegote. Ahí. Y le pongo su pétalo rojo aquí. Ahí. Eso es. Siguiente. Aquí. Eso es. Muy bien. Y ahora en el centro. Tengo aquí. Mira. Tengo esto. Que eran unos colgantitos muy navideños. Se lo voy a poner aquí en el medio. ¿Vale? Y así tapo estos hilos y esta costura. Las flores de pascua tienen el centro amarillo. En realidad. Estas hojas de colores. No son la flor. La flor son las bolitas amarillas que hay en el medio. Estas hojas verdes y rojas que tiene la planta. Se llaman brácteas. ¿Vale? Así que la flor es las bolitas amarillas del medio. Le podríamos poner un botón amarillo. Perfectamente. Como tengo esto. Yo creo que le va perfectísimamente. Así que le pongo su buen pegote de cola. A ver. Que se deje. Ahí estamos. Y ahora. Le pego. Su copo de nieve. Le quito los hilos de cola. Y. Listo. Ahí tengo. Mi flor de pascua. Estupenda ella. ¿Vale? Y ahora vamos a probar a hacer otra variedad de nuestra flor de pascua. Esta la podríamos poner sobre una diadema. O la podríamos poner un hilo y colgarla de adorno en el árbol. Y la podríamos poner en la puerta. Podríamos hacer con ella lo que quisiéramos. ¿Vale? Y ahora la tenemos terminada. Y listo. Vamos a hacer una versión más complicada. Para esta versión. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tengo aquí cinco cuadrados de tela verde. De seis centímetros por seis más o menos. Porque esto como cuadrado es poco cuadrado. Seis por seis. Y tengo aquí cinco cuadrados de tela. Dos. Tres. Cuatro y cinco. De tela roja. ¿Qué torcido es este cuadrado? Ya os digo que yo. ¿Cuadrado o poco cuadrado? Bueno. Cinco de tela roja de cinco por cinco. Y cinco de tela verde de seis por seis. Así que ahora sí que nos toca coger la aguja. Y voy a coger un cuadradito de fieltro. Un cuadradito de fieltro que voy a utilizar como base. ¿Vale? Cuadradito. No rectángulo. Cuadradito. Aquí. Este cuadradito de fieltro lo voy a utilizar como base. Entonces voy a empezar a hacer mis hojas. Cojo uno de los cuadrados de tela. Lo doblo por la mitad. Y lo vuelvo a doblar una vez por la mitad y otra vez por la mitad. Le voy a poner un alfiler. Aquí. Y otro aquí para que no se me mueva mientras lo coso. Pues sí. Estos sí que hay que coserlos. Entonces. Voy a hacerle un nudo al hilo. Y ahora. Entro desde la parte de atrás. Y le paso un despunte sencillo. Un hilván. Voy a quitar ya este alfiler. Y lo saco por la parte de atrás. De tal manera que yo tengo. Mi hoja verde así. Cosida. Y ahora tiro. Y frunzo mi hoja. La hago fruncida. Ahí. Ahí. Y. Lo voy a pasar. Unas cuantas idas y vueltas. Así. Voy a hacer. Y voy a poner mi hoja. Vamos a ponerle un pequeño pegote. Y la voy a poner aquí en el medio. Ahí. Voy a hacer lo mismo con las otras cuatro hojas que me quedan. Para hacer la parte de las hojas verdes. De mi flor de pascua en tela. Ahora que tengo todas mis hojas verdes voy a hacer lo mismo con las rojas. Las podemos hacer más grandes. Más pequeñas. Más pequeñas ya se complica. ¿Vale? Pero más grandes no hay problema. Lo que pasa es que cuanto más grandes hagamos nuestros pétalos, más grandes nos va a quedar la flor. Y esta hojita la puedo poner en la misma dirección que la hoja como he hecho con estas o las puedo poner intercaladas. En este caso las voy a poner intercaladas. Voy a seguir haciendo lo mismo con los otros cuatro pétalos que me quedan. Y los pondré intercalados entre las puntas verdes. Cuanto más grandes sean las hojas, más fácil nos va a ser trabajar con estos pétalos. Entonces yo os diría que primero probaréis con cuadrados más grandes. ¿Vale? En vez de como he hecho yo de 5x5 y 6x6. Pues por ejemplo podríais probar con cuadrados de 8 y de 9. Que van a salir bastante, bastante más grandes las hojas. ¡Vale! 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 Ahora que tengo terminada la flor, que ya tengo todos los pétalos en su sitio. Le voy a poner en el centro, si mi pistola de cola caliente le apetece ponerme cola, claro, que esa es otra. Pues le voy a poner el mismo adorno que he puesto en la de fieltro. Aquí. Con cuidado, porque estos adornos son muy frágiles. Y mirad, aquí tengo una flor hecha exactamente igual que esta en tela, mucho más grande, ¿vale? Y en el centro, en vez de ponerle un copo de estos de nieve, pues le he puesto 3 botones amarillos que me tapan el acabado de la unión de los pétalos del centro. Esta flor, como veis, es mucho más... Mirad el volumen que tiene esta y mirad el volumen que tiene la de fieltro. Es decir, yo estas las utilizaría más para adornar la casa que para ponerlas una diadema que pondría esta, que es mucho más ligera y que pesa mucho menos y molesta menos. Estas son más grandes y las utilizaría para decoración. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, clica en me gusta, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo por todas las redes sociales. Slits, bye! ¡Suscríbete a mi canal!